Adivinen por qué estoy tan feliz Toca recoger todo esto Pero no importa, este es el mes de mi cumpleaños Y oficialmente les digo, porque ya lo dije por sus redes sociales Que en agosto en todos los videos nuevos vamos a tener un sorteo Porque es mi cumpleaños y yo quiero celebrar con ustedes Así que dicho esto, vamos a empezar Como dice el título de hoy, vamos a ver un lo que pedí versus lo que recibí Y también vamos a ver la peor página china de toda la vida Entonces, como tengo varias cositas que mostrarles, mejor vamos a empezar con este video Creo que ando muy femenina últimamente, pero miren que belleza mis unicornios son ustedes Y lo voy a tener aquí en un t-shirt conmigo Este t-shirt me gustó muchísimo y la calidad de este se siente súper súper bien Y digo que la calidad de este, porque se supone que este era compañero O sea, era del mismo color y yo como que cuando lo pedí dije, ok, van a ser como hermanos No me gustó mucho, está como que ancho y aparte también está como que deformado A diferencia de este, que sí está muy bonito, la calidad se siente súper bien Los dos los pedí en size small Y son t-shirts básicos como que para el día a día, para grabar videos, para salir por ahí, para hacer todo Y me gustaron muchísimo Para seguir con los t-shirts, miren esto, qué belleza Este t-shirt me gustó muchísimo y fue el que utilicé en el video pasado de probando la brocha electrónica rara Y este, no sé por qué en cámara se ve igual, pero estos son dos colores totalmente, bueno, no totalmente diferentes Son dos tonalidades diferentes de amarillo Lo cual me parece súper chulo porque en persona creo que es un detalle como que se nota muchísimo Por otro lado, pedí esto en Join Señores, yo había visto muchos youtubers pedir en esta tienda Y muchísimos de ellos decían que era la mejor tienda china de todas Que era su favorita, que esto, que aquello Y por eso me animé, pedí y la verdad no me gustó para nada Esto fue un bralette que realmente ni siquiera me lo probé Pero es que no me gusta, o sea, no me gusta la calidad, no me gusta la terminación No me gusta porque siento que no me va a cubrir para nada bien Entonces no quedé muy muy contenta con este Y me pasó igual también con este Que la verdad señores, miren, esto llegó desbaratado No totalmente, yo tratando de ponérmelo Se terminó de dañar, pero Miren cómo anda la tirita de este brasier por aquí Y aparte de todo, miren cómo está descosido por ahí O sea, de verdad, de verdad, de verdad Esto fue un fiasco total Esto no me gustó para nada Está horrible, de verdad que sí Yo pensaba que Join era una tienda como que mejor No digo que todo estuvo malo Pero de todas las ropas que me llegó Esa fue como la que menos me gustó Se nota como que es demasiado china O no sé si fue que yo realmente no tuve mucha suerte Elegiendo mis piezas Este vestidito, o este romper señores Me tiene vuelta, loca y sin idea Y la verdad es que está demasiado, demasiado bello Porque es como que muy de verano Está del lado revés Pero es como muy de verano Es un vestidito como que súper corto Pero realmente tiene unos pantalones por debajo Se amara adelante Hace que tu figura como que se vea marcada Y también se ve como que sexy Pero te sientes confiada Porque andas como que con unos pantalones Así que esto sí me gustó muchísimo Y a esto yo le doy un 10 Porque la verdad está súper, súper lindo Está cómodo Por otro lado Esta fue la sensación del bloque Señores, esta falda le gustó a todo el mundo Por Instagram Esta yo la pedí en Shein, creo De igual manera, saben que yo le dejo siempre Todos los links en la cajita de información Y la verdad está demasiado, demasiado bonita Cuando yo la vi No estaba segura si pedirla Porque sentía como que era demasiado O sea, era como demasiado sexy Como que iba a mostrar demasiado Pero realmente sí es sexy Pero no tan así demasiado O no sé si es que yo me la he probado Como que con t-shirt Y subí una foto a Instagram Como que con un t-shirt también Como que hacía que se balanceara un poquito Pero la verdad está de muy, muy buena calidad Esta yo la pedí en size small Y estira bastante Así que este size sí corre como Normalmente lo harían en otras tiendas Miren qué belleza de t-shirt Este t-shirt me gustó muchísimo Me gusta mucho la calidad Me gusta mucho la forma que tiene Me gusta todo, señores Esto no es simplemente un estampado Esto está bordado en el t-shirt en sí Por eso digo que me gustó muchísimo Esto lo pedí en size small Pero corre gigante, gigante, gigante Así que ojo con eso Porque creo que corre más grande Que como corre normalmente los size O esto es un estilo más como que Oversight, no sé Pero ojo con eso Si quieren algo justo Eso les va a quedar como que medio grande Esta también la pedí en chin Y la pedí en small No sé cómo me atreví a pedirle en small Y la verdad fue la mejor decisión que tomé Hasta el momento Miren porque estira Y entonces hace que se vea como que pegada Bien a la figura Tiene un corte como que mini Pero no tan mini Así que creo que esto va como que perfecto Y me gustó muchísimo Este pantalón es como una copia Del que yo hice en el video De haciendo ropas tumblr Porque recuerdan Y si no lo recuerdan Y no han visto el video Se los voy a dejar allí abajo En la cajita de información Que hice un pantalón así mismo Y fue la atracción del momento Porque todo el mundo pensó Que no tenía ropa interior Y la verdad es súper fácil Solamente hay que levantarse la ropa interior Y ponérsela como que un poquito más arriba Pero bueno Es este pantalón Y este no lo hice Este lo pedí Y la verdad está muy muy bonito Este lo pedí en size small No sé cómo me arriesgué a pedir los pantalones Y cosas en size small Sabiendo que no soy small En esas tiendas chinas Pero este me quedó también bien O sea me quedó un poquito apretado Pero lo que hice fue Que abrí esto un poquito Y así como que me queda mejor Así que creo que fue suerte lo que tuve Toda blogger que se respete Tiene que tener una blusa como esta En serio Esto yo se lo he visto A todas las bloggers Y youtubers Y todo De todo el mundo Y bueno pues Yo no quería quedarme atrás Así que yo dije Yo también voy a pedir una Y pedí esta Que es de estas blusas transparentes Realmente yo tengo negra Tengo crema Tengo todo Pero no tenía una así Como tornasol Que tuviera colores Y esta me gustó muchísimo Así que ahora sí Puedo morir tranquila Soy una blogger Igual que todas las otras Porque ya tengo mi blusa Tornasol transparente Yo no sé que yo estaba pensando Cuando yo pedí esto De verdad que no Esto no se parece en nada a mí Y lo pedí también en un size Como que no No Esto también es de joints Y la verdad No No Que yo no sé Que yo estaba pensando Cuando pedí eso No me gusta para nada No es nada mi estilo No está feo realmente Pero a mí esta blusa No me gustó para nada O sea Y también como que el cuello Queda raro Por eso es que sigo diciendo Joins para mí Fue la peor tienda china Del mundo Aunque No sé si fue que no tuve suerte Y tendría que seguir experimentando A ver si más adelante Me va mejor Con otra compra En Joins Bueno Pensándolo bien No todo lo de Joins Estuvo tan mal Porque miren Este pantalón Que la verdad Está muy bonito Y se siente de muy Muy buena calidad Este pantalón Está muy bonito Y la verdad No está tan mal Así que tendré que pensar bien Si Joins es la peor tienda china Del mundo O porque no tuve suerte Con las otras piezas Porque este pantalón La verdad Me gustó muchísimo Y está muy lindo Y la calidad también Está muy buena Así que me retracto Por último de Joins Pedí esta blusa Que tampoco sé Que estaba pensando Porque no se parece Tanto a mí Como que a mi estilo Pero no me arrepiento De haberla pedido Porque está muy bonita Y creo que como Para un día cambiar Se me iría bien O se me vería bien Además como que Es un estilo Muy de verano Creo que podría utilizarla En la playa Y no sé No me arrepiento Realmente de haberla pedido Esta la pedí en XL En serio O sea Esto corre No yo no pedí esto XL Porque yo no me atrevería Yo creo que Ellos me lo mandaron Como le dio su gana Porque realmente yo En mi sano juicio No pediría una camisa Como esta En size XL Así que No sé Que pasó Y por último Miren que belleza Esto es una falda Es como una mini falda Pero no es la mini falda De siempre Porque acá se le hace Como que un nudo Que hace que se vea Super cool Super fashion Y la verdad Me gustó muchísimo Esta es de Make me chic Si no me equivoco Y está demasiado Así vamos a pasar A la parte buena De este video Que es el regalo Señores Como esto es un haul Y yo quiero regalarles ropas A ustedes Si a ustedes Les gusta muchísimo Estamos en verano Está haciendo mucho calor El regalo de hoy O el primer regalo De este mes Son tres trajes de baños Que tengo acá El primero es este Que me gustó muchísimo Miren que belleza De traje de baño Y lo que más me gusta Es el brasier Miren Este traje de baño Yo pedí otro Para ustedes Yo vi que a ustedes Les gustó muchísimo Y la verdad Está demasiado Demasiado lindo El segundo traje de baño Es este Que es entero Y me gustó muchísimo Porque es muy sexy En la parte de atrás En la parte de adelante También Entonces yo quería Como que entrar Diferentes opciones Uno que fuera bikini Otro que fuera entero Y está este Que está demasiado Demasiado Bello Señores Yo sé que ustedes Van a morir Con este traje de baño Porque la verdad Está hermosísimo Este también lo pedí Porque vi que le gustó Muchísimo Es así como que Aquí se le dice pana Pero realmente se llama Creo que terciopelo Y el color está Muy muy bonito Esto yo sé Que a ustedes Le va a encantar Para participar En este sorteo Solamente tienes que estar Suscrito a este canal Activar la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un video Especialmente ahora En agosto Que siempre vamos A tener sorteos Debes de darle Un like a este video Dejar un comentario Allí debajo Diciendo lo que quieras Y dejando tu usuario De Instagram Porque es por la historia Que estaré anunciando Los ganadores Todos serán anunciados La primera semana De septiembre Así que ya sabes Participa en este Y los siguientes Sorteos Puedes participar En todos los que quieras Y de igual manera Te voy a dejar Toda la información Nuevamente En la cajita De información Así que ya sabes Los quiero mucho 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 Mis unicornios No olviden suscribirse Regalarme un like Y nos vemos por aquí En un siguiente video Bye Bye